Queridos medios de comunicación, que hicieron nota donde nunca nota hubo. No sabes ni qué contestar a tanta absurdez, ¿verdad? A tanta tontería. Créanos, todo está bien, estamos ok. Claro que me encantaría ser mamá, me encantaría tener 10 hijos, pero creo que sería una irresponsabilidad con el mundo. Irina Baeva reapareció ante la prensa mexicana tras su largo viaje a Qatar y en medio de especulaciones sobre la cancelación definitiva de su boda y rompimiento con Gabriel Soto. Durante su paso por la alfombra negra de una importante revista, la guapa actriz aseguró que su relación con el artista mexicano se encuentra más estable que nunca. La única razón por la cual nos hemos podido separar es por la cuestión de trabajo. Con sus propias palabras, Irina le explicó a los medios de comunicación. Hicieron nota donde nunca hubo nota. Nosotros, la única razón por la cual nos separamos en algún momento fue por cuestión de trabajo, donde yo me fui a tomar un curso de actuación dos semanas a Nueva York, después regresé, estuve una semana y media y me fui a Qatar, prácticamente un mes entero. Gabriel está grabando. Por esa misma razón no está aquí acompañándome. Nosotros nunca nos separamos, nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos c**is, nunca tuvimos c**itos. Al respecto de todo lo que se ha dicho de ellos en los últimos meses, Irina también aseguró. Nosotros nunca nos separamos, nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos c**is, nunca tuvimos c**itos. Como que alguien echó la bolita y luego alguien más la sigue y se hace una bola de nieve gigante. Luego le preguntan a otro. Y uno tiene que contestar a tanta absurdez, a tanta tontería. Ya se hace una bola de nieve y luego le preguntan a uno y no sabes ni qué contestar a tanta absurdez. Posteriormente Irina recalcó que por ahora ha decidido que con Gabriel no van a seguir aclarando cómo se encuentran en el terreno amoroso, ya que agregó, yo creo que ya estamos en una etapa como pareja, que si alguien quiere creer que estamos bien, nos quiere creer que estamos contentos y que estamos felices, eso está muy bien. Y si alguien no lo quiere creer y piensa totalmente otra cosa, también está en su derecho de hacerlo. Está en mis planes, por supuesto que sí, mira, los tiempos de Dios son perfectos. Acerca de si continúan los planes para contraer nupcias, la intérprete de 30 años dio a conocer lo siguiente. Hay tiempo para todo, hay más tiempo que vida y como bien dicen, los tiempos de Dios son perfectos. No se ha dado en estos momentos, ahorita que nos liberemos un poquito de nuestros compromisos laborales, pues ya retomaremos ese tema de la boda. Ya ahorita no te puedo planear, yo creo que absolutamente nada a estas alturas del partido. Por otra parte, al cuestionarla sobre su postura a la declaración de Geraldine Bazán con relación a que su hija menor le pidió a Santa Claus que ella regresara con Gabriel Soto como regalo de Navidad, Baeva mencionó. Miren, una de las cosas que yo siempre les he dicho, y creo que ustedes también lo han respetado, es que en cuanto al tema de las niñas, lo único que puedo decir es que nosotros convivimos, todo está bien, por respeto a todos los involucrados, a los papás de las niñas, a las niñas mismas, es lo único que te puedo contestar a esa pregunta. Gabriel está grabando, por esa misma razón el día de hoy no está aquí acompañándome desafortunadamente. Por último, mientras los periodistas la interrogaban sobre si ella le hacía físicamente mal a Gabriel Soto, ella respondió, Sí, soy muy, muy violenta. Obvio no chicos, nada que ver, de verdad. Luego se inventan cosas que son tan absurdas, ni para qué comentarlos, para qué darles más vuelo. ¿Cuánto tiempo ya llevamos en esto? Sabemos que siempre se va a hablar y siempre se va a decir. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.